Estoy a punto de llamarte Aunque en el contrato no iba a molestarte Pero baby estoy perdiendo la cordura Estoy al borde de la locura Y entiendo que eres diferente Que por mis errores ahora estás ausente Pero déjame verte otra vez Tan solo por última vez Nunca es demasiado tarde Me grita dentro del corazón Un intento más por favor Voy camino a buscarte Estoy arriesgándolo todo En el intento por recuperar tu amor Resolvamos nena que está pasando Tú me tienes delirando Se me pasan las horas y tanto demoras Me estoy volviendo loco por verte Perdón que sea imprudente Sé que tienes a alguien pendiente A ti No te vayas así No así Y ahora me pregunto ¿Cómo me olvidaste? En tan poco tiempo de tu mente Me sacaste a paso ¿Estás fingiendo? ¿Pero qué estoy diciendo? Tú no quieres conmigo Yo insistiendo Es que me gustas tanto Y nena no sabes cuánto Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero te fallé en nuestros mejores días Tú me gustas tanto Y nena no sabes cuánto Solo espero un momento Pa' decir que lo siento Nunca es demasiado tarde Me grita dentro del corazón Un intento más por favor Voy camino a buscarte Estoy arriesgándolo todo En el intento por recuperar tu amor Es que no dejo de pensar en cómo serías Si tú estarías aquí en mi vida Encima mío cubriendo mis miedos otra vez Mami, te sigo esperando Aunque así tú no lo quieras Las horas van pasando Y tú sales con cualquiera Todo por olvidarme, bebé Pero nadie te lo hace como lo sé hacer Lo que tú y yo teníamos era algo especial Tú me moví, esa cintura fenomenal Dime ahora qué hago Si pa' el daño que te hice No hay reparo Diego de Ríos En WHM Y Dago Music Dímelo Berserk Alejandro JC No lo acepto, no Nunca es demasiado tarde Estoy arriesgándolo todo En el intento por recuperarte mi amor